Música Como hace años nos venimos presentando en las elecciones acá porque entendemos que tiene que haber un centro que pelee por los derechos de los estudiantes este año en particular hubo un gran conflicto con todos los bochados de los estudiantes así que entendemos que tiene que haber un centro que está a la altura de todas las circunstancias que pelee por todos los derechos de los estudiantes también como agrupación potencial de acción también nos referenciamos a nivel nacional dentro del frente izquierda un frente que peleó por todos los conflictos en las calles de los trabajadores que se movilizó, que fue una de las columnas más grandes en la movilización por el Ni Una Menos y por el Encuentro Nacional de Mujeres en ese sentido también estamos convocando un gran acto del frente izquierda porque creemos que somos una de las alternativas que puede enfrentar realmente al ajuste de este gobierno y que es independiente de todos los gobiernos y de todas las autoridades así que este año los invitamos tanto a el voto acá en estas elecciones como también a estar en todos los conflictos y en todas las luchas en las calles con nosotros los invitamos a votar a la lista 4 acá en Potenciar la Acción Nosotros nos presentamos nuevamente en un frente con los chicos de UNITE y Viento de Abajo y particularmente estas elecciones se dan en el marco de una situación económica que creo que con las políticas del actual gobierno se han agravado digamos aumentado el boleto, está por aumentar el comedor ni hablar de los tarifazos y demás y particularmente a los estudiantes eso nos ha afectado mucho digamos muchos compañeros han tenido que elegir entre qué apunte y qué apunte no sacar por lo menos nosotros apuntamos a ir a una gran discusión lo que es el presupuesto que necesitamos para la universidad particularmente para nuestra facultad para bando horaria, para asboleto, para el comedor turno noche para que haya más cargos docentes incluso y en eso por lo menos permitimos que vamos a ir por garantizar un centro que sea el actual de conducción para fortalecer el camino que venimos trabajando de lucha de unidad, proteínismo estudiantil y obviamente que estemos todo el año presentes y garantizar las discusiones de todos los estudiantes como venimos haciendo Venimos hace cinco años trabajando en esta facultad donde el año pasado pudimos conseguir el lugar en el consejo directivo donde pudimos aprobar presentando el proyecto de Mesa Castigo somos una agrupación que se preocupa por la inclusividad en los alumnos proponemos un centro de estudiantes más inclusivo con un buffet y una fotocopiadora mucho más accesible también estamos trabajando para que los chicos de segundo, tercero, cuarto, quinto año puedan sacarse, puedan tener más proyectos beneficiosos para ellos y creemos en el diálogo con las autoridades para poder seguir sacando proyectos y seguir beneficiando a los alumnos de esta facultad somos la segunda fuerza, ya lo repetí así que esperamos el voto y su acompañamiento en estas elecciones Este año pedimos que nos elijan para poder acceder al congreso y al consejo y recuperar todos los derechos que los alumnos de primer año perdieron mesas de parciales, mesas de finales también queremos plantear una reforma del plan de estudio en la que se vea la salud desde un punto de vista más social y queremos llevar la discusión a un tema más serio y más responsable que con lo que ha planteado la conducción del centro de estudiantes actual y las demás agrupaciones por eso este 2, 3 y 4 te pedimos que elijas a la franja morada y que nos ayudes a acceder al consejo directivo Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!